Gonzalo Higuaín se va de Juventus, los posibles destinos y una utopia. El Pipita, la segunda compra más cara de la historia del Bianconeri, no será tenido en cuenta por Pirlo. La pregunta es, ¿dónde seguirá su carrera a los 32 años? Andrea Pirlo, nuevo entrenador de Juventus, confirmó este martes que Gonzalo Higuaín no está en sus planes para la temporada que viene y deberá buscar su nuevo destino. Luego de haber llegado en 2016 como la compra más cara de la historia del club, hasta ese entonces 90 millones. En medio de un escándalo que le costó el odio de todo Nápoles, donde era goleador e ídolo. Al Pipita, que en la última temporada aportó 11 goles en 44 partidos y volvió a conquistar la Serie A, ofrecimientos no le van a faltar, pese a que tiene un año más de contrato con el Bianconeri. Desde Inglaterra lo buscan. También en Italia, la MLS quiere sumarlo a su lista de estrellas y a lo igual River. Tottenham. José Mourinho lo conoce bien de su época en Real Madrid, y podría tenerlo en cuenta para ser una alternativa a Harry Kane, según algunos medios ingleses. En la Premier League ya jugó y vivió en Londres. Lo hizo para Chelsea durante apenas 18 encuentros, en los que totalizó 5 tantos y ganó la UEFA Euro League. Fiorentina. En Italia se especula con que Higuaín podría ser utilizado como moneda de cambio por Federico Chiesa, uno de los atacantes de mejor actualidad en el calcio. Tasado en cifras cercanas a los 50 millones de euros, apenas 400 kilómetros separan a Turín de Florencia, por lo que no sería una mala alternativa para el argentino. La MLS. En su afán por sumar estrellas a sus equipos, en Estados Unidos estarían dispuestos a hacer la inversión necesaria para sumar a Higuaín, aunque el panorama competitivo no sería lo ideal. El jugador lo valora. Muchos van. Sería lindo, afirmó. Irá tras los pasos de su hermano Federico, que lleva allí 8 temporadas. River. El retorno a la institución que lo vio nacer. Parece utópico. Más todavía en el contexto actual. El plantel de Marcelo Gallardo tiene hombres de sus características. Lucas Prato y Rafael Santos Borré. No puede acercarse a las cifras de su contrato. Y el panorama del país no es el mejor en medio de la pandemia. Casi imposible. Con Higuaín ho parlato, una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grandissimo giocatore, però parlando anche con il ragazzo abbiamo deciso che le strade si devono separare. Lui è stato un grandissimo campione, però i cicli finiscono e lui è stato messo da parte, ma proprio da persone serie, ci siamo parlati negli occhi e abbiamo deciso di prendere questa decisione.